El trabajo coordinado de las diferentes corporaciones policiacas ha permitido este año reducir en más del 50% los homicidios dolosos que se registran en Ciudad Obregón, aseguró Alonso Ulises Méndez, director general de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Seguramente en un mediano plazo Cajem va a volver a tener la paz y tranquilidad que siempre ha tenido. Indicó que está baja en el número de homicidios dolosos. ¿No significa que este problema ya esté resuelto en esa ciudad? Por lo que se sigue trabajando. Reveló que en esa comunidad se llevó a cabo una reorganización operativa que seguirá arrojando buenos resultados en el combate al crimen. Cada quien tiene sus áreas de acción, cada quien tiene su responsabilidad, cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer. Hay reglas claras para todos y reglas de coordinación que tenemos. Y esto es lo que nos da los mejores resultados, la coordinación entre todas las instancias de gobierno, independientemente del partido político que sean y la participación ciudadana. Señaló que en Sonora se tiene un incremento del 3% en crímenes dolosos. Esto en comparación al mismo periodo del año pasado. Puntualizó que en otros renglones se tiene una reducción significativa, como es el caso de robo a casa habitación, donde se tiene una baja de más del 30% en comparación al año pasado. En el robo de vehículo hay una reducción mínima, pero hay una reducción de un 3%. Y también lo que tenemos, buenas noticias, buenos resultados en el robo a negocio, que ha reducido un 28%. Se escucha, se podrá escuchar poco, pero realmente hacerlo significa mucho trabajo de coordinación, mucha participación ciudadana, que es la denuncia la que nos ayuda. Y finalmente de que los sonorenses somos gente de trabajo, gente de bien, y la gente que viene a Alinquir no tiene cabida en Sonora. Martín Vallejo, Meganoticias. Martín Vallejo, Meganoticias.